El 20 de julio de 1923 en México, es asesinado Pancho Villa. Ese mismo año, el 13 de septiembre, se produce un golpe de Estado a cargo del general Primo de Rivera, que suspendió la Constitución, disolvió el Parlamento e instauró la primera dictadura por la que pasó a España durante el siglo XX. El 16 de octubre, Walt Disney y su hermano Roy fundan la Disney Bros. Adolf Hilder, el 10 de abril, había pronunciado un discurso bajo el lema Derrotaremos a los enemigos de Alemania. Y el 9 de noviembre, después de un fallido golpe de Estado, es detenido junto a Rudolf Hess, entre otros dirigentes nazis. 1923 es el año en el que se descubre la tumba de Tutankamón y es también el año en el que nacen Lola Flores y Rainiero de Mónaco. Jorge Luis Borges publica su primer libro, Fervor de Buenos Aires. En aquel año, los movimientos migratorios desde Europa hacia América seguían siendo fluidos, merced a la inestabilidad política y económica del viejo continente, situado entre dos guerras y con intentos de golpe de Estado en varios países. Los barcos surcaban el océano con miles de pasajeros a bordo que soñaban con una vida mejor y que calmaban su incertidumbre y su nostalgia a través de otros ritmos que sonaban y que luego los acompañaron durante su vida. Precisamente en 1923 se grababa por primera vez Rosa de Mexicali, o La Rosa de Mexicali, una canción compuesta en esa ciudad mexicana, capital del Estado de la Baja California, por el músico y político estadounidense Jack B. Teenay, con letra atribuida a Helen Stone. Es una canción que ha sido interpretada por muchos cantantes y músicos, principalmente estadounidenses, entre los que destacan Bing Crosby y Jerry Lee Lewis, aunque hoy escucharemos la que realizó Gene Autry, considerado como el más famoso cantante cowboy de Hollywood. Mi nombre es Alberto Arija y esto es Pasaje de Ida Radio. Mexicali Rose, I'm leaving, don't...